Estrenada en 1929 fue una de las últimas películas de la era muda que gozó de las alabanzas de los mayores genios del cine de la época. Desde Chaplin hasta Einstein dijeron que era una obra maestra. La película va de un soldado soviético que durante la Primera Guerra Mundial pierde la memoria. En ese viaje vemos cómo es la Unión Soviética de ese entonces. Otro de los valores que tiene la película es que, aparte de los actores profesionales, que eran dos o tres, están rodando en los mismos escenarios y en el mismo tiempo que casi sucede la acción. Sin embargo, y a pesar de su valor, fue cayendo en el olvido por la censura que sufrió y sus diferentes versiones. Cuando las películas llegaron a diferentes países europeos, la película ya tenía 74 minutos de los 110 originales. Hay una muy icónica que es un cristo en la cruz que tiene una máscara de gas o una de las primeras secuencias de la película que el protagonista pasa hambre y ve a una perra amamantando a sus crías y las aparta y se amamanta él de la perra. Que la gente sepa que si vienen van a ver una joya que no van a poder ver nunca. Gracias por ver el video.